La Cuarta Transformación avanza, y en Morena Noticias te contamos lo más relevante de nuestro movimiento. En conferencia de prensa, el dirigente de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, informaron que tras la cuarta y última consulta nacional, más de 300.000 mexicanas y mexicanos compartieron sus propuestas para construir el Proyecto de Nación 2024-2030. El líder morenista, Mario Delgado, señaló que concluyó la etapa de recorridos de la y los aspirantes a coordinar la defensa de la transformación, un proceso histórico y democrático de la mano del pueblo. También quiero empezar felicitando a todos los aspirantes y la aspirante por esta etapa de recorridos tan exitosa. No cabe duda que avivaron mucho la esperanza en nuestro movimiento. El presidente de Morena, Mario Delgado, anunció el inicio de la etapa de levantamiento de encuestas, que tendrá lugar del 28 de agosto al 3 de septiembre. Hizo un llamado a mantener la unidad y permitir que el pueblo decida en paz. Además, informó que se anunciará a la ganadora o ganador de la encuesta el próximo miércoles 6 de septiembre. El domingo es la fecha límite para el levantamiento, para tener estos 12.500 cuestionarios y después empezar la etapa del conteo para finalmente el 6 de septiembre dar a conocer los resultados. El dirigente morenista, Mario Delgado, celebró el éxito de la primera jornada de levantamientos de encuestas y resaltó que a diferencia de la oposición, en Morena sí se vive una democracia. En un hecho histórico desde el sureste de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su quinto informe de gobierno en la ciudad de Campeche. Al finalizar, realizó el primer recorrido de supervisión a bordo del Tren Maya. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estás al día con nuestro movimiento. Comparte y difunde los avances de la transformación.